¡Arriba! Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor Que nunca sepa la pena, que compartimos tu visión Quiero que brindemos por ella, que el fin no mate el dolor Que mate esa tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella, déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella, déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Mariana y Fabricio Torres, un saludo especial Quiero que brindemos por ella, que el tiempo borre el dolor Que en el recuerdo se pierda, la pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella, que el fin no mate el dolor Que mate la tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella, déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Dante Juárez, te portaste loco Bonnie Ollos, gracias por compartir esta canción